Tamo en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos ya para la gozadera pool, baby Chiqui-�iki-kiki-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui Hey, jekie, checkie Cómo hacerlo suyo, tú la vez La zona destroza, que esto es otra cosas Esto es pa todo la peba que se pone rabiosa Están peligrosa con la curva nitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Dale' duro Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Dale duro Te pones bien loca, cuando a ti te toca Todas las sanduncas en el sebelum pues te Choca Choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Muchos pinquetes, mucho flow, flow no matame Chiki, 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 chiki Chiki, 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 chiki Chiki, 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 chiki ¿Cómo es? Dame una vuertita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver toda la chapi en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para atrás, tra, 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 tra Ay es que va a apretar, échate eso pa'ca La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le rozé el buri Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rato a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe la pista y su cintura al embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, tiene una saduca en esos pies Terremoto, 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 terremoto